bueno chicos cómo están bienvenidos a la segunda parte del tutorial esta vez vamos a colorear los ojitos pero antes quiero mostrarles algo que les dije en el vídeo anterior que les iba a enseñar bueno antes que nada les voy a mostrar lo de la capa de transparencia de acá tengo un dibujo en digital que es de mi amiga de un mila creo que su elemento era en show y drama un lado o algo así se lo voy a dejar en los comentarios o por ahí miren qué lindo que dibuja esta es su personaje original mikoto que es la novia de uno de mis personajes y un su que y bueno lo que voy a hacer es esto primero una nueva capa que la vamos a poner abajo de la capa de su dibujo este dibujo ella lo hizo en tradicional y lo usamos para un colap después le voy a dejar un link también de cómo lo hicimos el cola ella también hizo con un dibujo tradicional mío creo no uno digital que lo pintó en tradicional después les dejo los links y en la capa de su dibujo vamos a ir a capa luminancia para transparencia y ahora van a ver cómo puedo pintar son en digital su dibujo miren está cool no de esta forma pueden pintar sus dibujos en tradicional yo lo usaba para pintar mangas por ejemplo electa el delusión lo pinté así está muy bueno no en cambio si le saco lo de luminancia para transparencia a no ya no me deja vamos a sacárselo si pongo la capa abajo ya no puedo ya no se ve y tampoco puedo pintar así porque está por dibujo para eso sirve esa herramienta o uno de los usos que tiene ss ahora les voy a mostrar otra cosa lo de cómo hacer que se vea desenfocado sin usar otro programa ni nada online ni nada de eso yo no sé si hay alguna otra forma de hacerlo si hay otra forma me encantaría que me lo digan porque no tengo ni idea es esto yo lo que hago es esta herramienta transformar pongo donde era para que se vea con escala ahí está bueno esta tecla que creo que shift pero está arriba del control y abajo del bloc machos bueno la presionan mientras están con la herramienta de transformar entonces hacen esto chiquito ok transformar de nuevo lo hacen grande siempre apretando el shift ok transformar de nuevo chiquito ok transformar de nuevo grande ok ven como se está cada vez viendo más borroso bueno de esa forma es como yo hago que se vean borroso los dibujos cuando no cuento no cuento con algún editor aparte para hacerlo bueno y así se va viendo borroso si ustedes quieren eso lo aprendí en deviantar esto era lo que les quería mostrar ahora sí vamos a colorear los ojitos en mi parte favorita del proceso de pintado los ojitos ya los tengo seleccionados voy a poner una capa aparte vamos a seleccionar el color de los ojos del muchacho acá vamos a poner este color creo que se podría ver bien así medio saturado lo voy a bajar un poquito así está bien bueno ese color lo vamos a usar de base y lo vamos a poner ahí está saben por qué lo bajé no porque sea saturado en sí sino porque después con todos los brillos que yo le ponga le va a quedar como una lámpara como las sirenas de los policías más o menos así que vamos a ponerle ese color más apagado tenemos el color de base ponemos tres nuevas capas a todas les ponemos en modo shade 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 con el mismo color de base que estamos usando y el aerógrafo voy a hacer una sombra así siguiendo la sombra esta violeta que la había hecho en el tutorial anterior ahora la otra capa de shade voy a hacer un círculo así le voy a poner opacidad 17% y la otra voy a hacer lo mismo pero le voy a subir la opacidad un poco comparado a la otra va a tener opacidad 30% en la primera capa a la que hicimos la sombra de arriba ahora vamos a poner un color gris y vamos a bordear todo el ojo nueva capa encima de todas esas capas esta nueva capa a no esperen me olvidé en la misma capa de shade con el mismo color de base vamos a hacer un circulito que sería la pupila ahora sí en las capas esta capa de normal donde irá bueno por las dos en la capa nueva que hice que tonta voy a poner lo mismo y y con este color amarillo clarito voy a poner esto acá así ya ven como le empieza a dar luminosidad en lo mismo y en el borrador al 80% en opacidad y esto así y voy a hacer como un semicírculo ahí así nueva capa luminosidad con el mismo color amarillo voy a hacer esto que toque la pupila casi y se lo bajo a la opacidad al 25% nueva capa luminosidad acá se viene lo divertido amigo esta es una de mis partes favoritas con el marcador lo pongo más o menos grueso y el mismo amarillo siempre uso el amarillo ese hago esto esto ya es cosa de ustedes ustedes pueden hacer los efectos que quieran a mí me gusta hacer estas cosas fíjense que estoy usando la misma herramienta mismo color todo pero cambia la el nivel de opacidad porque aprieto menos con el lápiz de la tableta mi perra está celosa de que estoy hablando con ustedes por vídeo por eso está ladrando que tarada que para ver un ratito ya terminó este voy con ella ahora voy a hacer todas las luces los efectos que yo quiera tan nada 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 no 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 lo voy a poner despacio esto para que ustedes vean y copien si quieren como lo hago no me puedo acordar de quién aprendí todo esto porque si bien yo lo adopte a mi estilo ya alguien lo había hecho soy un tutorial para aprender a hacer esto si alguien tiene idea lo puede dejar en los comentarios o algo porque no me gusta no dar créditos no después de todo alguien alguien me enseñó a hacer esto qué más bueno eso se lo añado con el amarillo con el blanco depende a veces se va a ver amarillo como los ojos verdes de jamie cuando usó este color se ve amarillo pero en este celeste casi siempre se ve blanco entonces lo que hago es hacer también con celeste algunos detalles como en este celeste que se ve bien le pongo brillitos así porque a mí me encantan los brillos si brillitos brillitos y ahora sí con el arógrafo en blanco me olvidé pasárselo por acá y hacemos las luces estas más vistosas hay que tener cuidado de que no se se junten por ejemplo que no haga así eso no me gusta a mí que no se junten mucho las luces ven que les dije que iba a quedar súper brilloso creo que voy a hacer esto no está bien así esa es mi forma de pintar los ojitos y ahora lo que voy a hacer es las pestañitas le seleccionamos esto creo que lo pinte bien sí 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 está todo para eso vamos a usar la herramienta de recortar grupo voy a hacer una capa nueva encima de lineart y pongo recortar grupo luego con uno de los colores celestes preferentemente el de base pero no lo voy a seleccionar ahora no tengo ganas lo uso para darle color acá en las puntas de los ojitos y para el centro de las pestañas voy a seleccionar el color del pelo y hago lo mismo pero en el centro de las pestañas esto es cosa de ustedes no esto ya es cosa de estilos a mí me gusta cómo se ve y ahí está terminados los ojitos así que ese es el tutorial por ahora si les gustó no olviden darle like comentar compartir y suscribirse para más tutoriales y más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba los vídeos nuevos y déjame en los comentarios si este tutorial te sirvió y el próximo seguramente vamos a pintar el pelo así que estén atentos bye bye y